Ahora entender que tenemos que trabajar para nuestro futuro haciendo mejores personas y buscando un equilibrio también, pues también lo que es la parte de competición, que es una parte muy importante de su educación, en buscar resultados porque al final a nadie le gusta perder y pues también queremos ganar en el aspecto de crear jóvenes que crezcan dentro de una dinámica positiva y ganadora. Entonces metodológicamente ha sido positivo, como te digo, en cancha y luego eso, poderlo extrapolar a lo que es la escuela, que los profesores estén de la mano con los técnicos, que los técnicos estén de la mano con la gente de Casa Club y que al final toda la información fluya y los esfuerzos individuales los sumemos para un esfuerzo común, pues creo que eso al final con tiempo y trabajo no hay de otra, con tiempo y trabajo al final pues da resultado. Más que la idea de renovar planteles, es cómo nos esforzamos nosotros más para no tener que renovar y para darle todas las herramientas a nuestros jóvenes para que sigan creciendo en un proceso, ¿no? Porque de nada nos serviría tener un equipo, quedar campeón en un año, luego que no te vaya bien, sacar el equipo, meter otros niños nuevos, o sea, Atlas está abierto para todos y para todas las jugadoras que puedan venir, pero al final la competencia tiene que ser muy grande si nosotros realmente en el proceso hemos hecho nuestro trabajo, ¿no? Tiene que ser muy difícil que alguien de fuera pueda competir con alguien que lleva un proceso día tras día a todos los niveles, a nivel cognitivo, a nivel neuromotor, a nivel físico, técnico, táctico, de escuela, incluso de obra social, que ha sido algo que hemos implementado, una obra social, obras sociales con los equipos, entonces pues ahí estamos haciendo pequeñitos esfuerzos que sumados, pues no hay duda que al final tienen que dar resultados. Cuando llegué y lo que me encontré estaba muy bien y ahora pues lo tenemos que hacer mejor, los números dicen que estamos mejor, ¿no? Entonces tenemos que seguir y desde la señora de la limpieza, utileros, entrenadores, profesores, todos, el mensaje que debemos demandar a nuestros jóvenes es que la exigencia es importantísima, que ellos exijan a ellos mismos, pues para al final poder servir, ¿no? Porque al final la idea es que ellos les den mucha alegría a nuestra afición que día tras día está ahí, ¿no?